Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal Sol de alto pelo, rostro bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas las ángeles pueden ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Todas las voces, todas las voces, todas las voces Todas las voces, todas las voces, todas las voces Todas las voces, todas las voces, todas las voces Todas las voces, todas las voces, todas las voces Todas las voces, todas las voces, todas las voces Gracias por ver el video.